Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. En más de un programa hemos tenido aquí a padres de familia que se quejan de que escuelas con cierto prestigio en el centro de Cancún están a punto de cerrar o ya cerraron un turno y entonces, bueno, ahora se explica a unos. Y el debate se concentra en buscar la verdad. El sistema educativo va a seguirse respaldando con la protección policíaca y si va a seguir siendo motivo de persecución cuando existen inconformidades por parte de distintas autoridades. ¿Qué tanto vamos a pretender educar a un pueblo con la policía al lado? Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.